Es la polémica que generó el partido Yatama con su voto a favor de uno de los magistrados del FSLN a seguir ocupando su cargo en el Consejo Supremo Electoral, Brooklyn Rivera. Ahora no descarta ir a los próximos comicios nuevamente en alianza con el partido Rojo y Negro. Jimmy Romero con los detalles. Se define el límite y está abierta a buscar formas posibles de participación donde los intereses de nuestras comunidades estén incluidos, estén garantizados. El partido Yatama, integrante de las fuerzas de oposición que creó Coalición Nacional, aseguró que la decisión unánime de su partido para apoyar al magistrado Campbell, las bases se encuentran preparadas para su expulsión de dicha fuerza política e indicó que ellos no son un partido manipulable. No nos valemos por una alianza, no nos valemos porque estamos en un bloque. No les afecta la expulsión de la coalición nacional. Más bien puede afectar al que decida la expulsión. Puede afectar a la coalición. ¿Cómo considera usted, diputado, que queda la credibilidad de Yatama luego de haber respaldado la reelección del Humberto Campbell? No creo que haya pérdida de credibilidad. Durante la entrevista en el segmento Debates y Soluciones en Acción 10 en la mañana, Rivera se molestó contra aquellas voces quienes ahora lo vuelven a tildar de Partido Sancudo, es decir, seguirle el juego al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Muchos lo están señalando como Partido Sancudo ahora, con esta decisión que ha tomado. Bueno, ellos pueden decir, pero lo que diga mi gente en la comunidad, eso es lo que cuenta. Porque a ellos me debo, ellos me eligieron con su voto. Yo tengo que responder a ellos. No los que me quieren que cumpla sus deseos, cumpla sus planes, nada más que esté siendo utilizado. Yo no me dejo utilizar por ningún lado. Fue acá en la Asamblea Nacional donde Brooklyn Rivera, dirigente del partido Yatama, otorgó su voto a favor de la reelección del presidente del Consejo Supremo Electoral, lo que generó fuertes críticas entre los precandidatos presidenciales, la coalición nacional, los partidos y movimientos políticos. Con cámara de Ronald Reyes, les informó para Acción 10, Jimmy Romero.